O Paraguay del ensueño En tu semblancia ancestral, vive la indomita raza Dibujándose en tu traza la meridia identidad Desde nuestra tierra gaucha con el canto que abrazamos Paraguayo, pueblo hermano, bravo estilbe del guará Una antorcha de hermandas a la canción ilumina Y nuestra patria argentina te saluda Paraguay O Paraguay de las noches llenas de brujo y poemas De hermosas Venus morena con un pache en su vira Hoy quise ser tu jugular de selvas y cordilleras Transponiendo las fronteras con un canto universal Desde nuestra tierra gaucha con el canto que abrazamos Paraguayo, pueblo hermano, bravo estilbe del guará Una antorcha de hermandas a la canción ilumina Y nuestra patria argentina te saluda Paraguay Argentina te saluda Paraguay